El Centro de Salud participó de la inspección realizada este día en CFEMERC, con personal que verificó las condiciones de salubridad. Bueno, realmente es una coordinación que tenemos con la Comisión Municipal de Salud, en la cual estamos observando cómo están los diferentes sanitarios de aquí del campo de la feria, estamos viendo cómo están los de aquí, cómo se llaman los diferentes sanitarios de exposiciones, y vemos que tenemos algunas deficiencias, por lo cual hoy por la tarde se quedaron ya las autoridades de poderlas arreglar para darle un buen servicio a la población que definitivamente va a visitar este campo de la feria. Bueno, son cosas mínimas las que veo y que yo pienso que sí se pueden arreglar, y pues nosotros como parte del Centro de Salud de Quetzaltenango, vamos a iniciar ya los monitoreos a partir del día sábado en todas las instalaciones del campo de la feria, principalmente pues a donde hay ventas de comidas, también ver cómo están los sanitarios, el día de mañana se van a tomar muestras de agua de aquí de lo que abastece el campo de la feria, y también vamos a estar monitoreando en diferentes puntos de la ciudad. Venimos hace dos días, creo que venimos a tomar muestras de agua, a ver cómo estaba el cloro residual, y si estaba en situación aceptable, pero de todas maneras mañana se va a hacer una muestra de toma de agua para verificar que el agua sea un agua segura. Luis Fernando Tuck en Cámara, reporta para La Verdad de los Hechos, Saúl de León.